¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh, ya te están sudando! ¡No sales, eh! ¡Hostia, que si me sudan! ¡Oh, no! ¿Qué haces? ¡Esas blindadas, tío! ¡Tenía que llevar blindadas! ¡Eres tonto! ¡Era una técnica de distracción! ¡No quería hacer teje glitching! ¡He salido del coche ahí con un salto y me podías haber matado! ¿Qué haces? ¡Toma! ¡Nada! ¡Eh! Todo hay que decirlo, eh. Que quede presente que llevas tus ojos. ¡Olo, ¿qué haces? ¡Claro, claro! ¡No, tío! ¡Venga, cabrón! ¡Me he despistado! ¡Eso se lo habrás dado a un noob contra otro! ¡Olo, ¿qué haces? ¿Qué haces, tío? ¡Eso se lo habrás dado a los noobs, a los buenos, a todos, tío! ¡Y esto, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Casi! ¡Casi! ¡Pero no! ¡Cómo suerte! ¿Qué haces, puta ventana, gorro? ¡Puto beso, como tragas! ¿Qué haces? ¿Por dónde te has tirado? Pero es en el minimapa... Venga, hombre. Sí, sí, pero ahora... ¿Dónde estaba yo? ¡Pues tío, ahora está de arriba! ¡Oh, no! ¡Venga, cabrón! ¡Venga, fiera! ¡Hijo de puta! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Que me ha dado un lag, tío! ¡Vete a chuparla! ¿Qué dices? ¡Ya está escuchando! ¡Te lo juro que me ha dado un lag! ¡Venga, cómo chupas! ¿Cómo chupas? Bueno, ¿qué haces? ¡Eres tonto! ¡Me da una bala y me deja! ¿Qué haces? ¡Venga! ¡Por huir, tío! ¡Es que soy un puto! ¡Eres un cagado! ¡Ya, ya! ¿Qué haces, fiera? ¡Deja de tragar! Sí, a que no sales ahora. ¡Listo! ¿Está liada? Sí, liada. Si hubiera salido por el otro lado, me lo hubieran liado. Pero por ahí no. ¡Eh, fiera! ¿A dónde ibas tú, máquina? Sí, anda, tú eres tonto. ¡Oh, qué tonto! Llegas a venirme por ahí y me matas. Bueno, y por aquí también, así que... ¡Hijo de puta! Ya está la rata. Pero me va a reventar el coche. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué me ha dejado tocar el coche, tío? Es que tú llevas las caras, ¿por qué? Sí, pero de la larga distancia, la mierda. ¿Qué haces, tío? Me has dado nada. No me has dado nada. Toda la explotadita. Qué fiera, ¿qué haces? ¿Qué hace, porfa? ¿Qué hace? Sí, me meto para adentro que no tenía balas. Te he hecho dos ráfagas ahí solo para que no salieras, tío. Pues sí, eres tonto. Espérate. Ya tengo la pistolita. ¿Qué hace, tío? Te las engancho, las ráfagas. A mí no me rayes. Es que no me gustan a ese lado, tío. Sí, maricón. Dice, tú estás ahí todo agachadito con un cartón en la cara. ¿Qué hace? No, tío. No, a nadie. Me tiran dolphin de ahí y no me podía levantar. Y bueno, el niño está todo gordo. Está gordo, tío. Hay que hacer ejercicio. Ya. Deja de tragar, anda, por favor. ¿Qué hace? ¿Me ha dado nada? Una que te has comido, fiera. Anda. Venga, me saca de Heglis. Es que me he equivocado. Me he puesto la M8 con blindada. Si no, me la ponía. Sí, arriba, arriba. Tú, tú muertos. No, ¿qué haces? Estaba recargando. La puta de M8, hijo de puta. Yo tengo que... Olo, ¿qué hace? Una fiera. ¿Qué hace, tío? Me deja rojo de nada. Vamos, no me toques los cojones. Mira, eso. Ahora me sale con un saltito de mierda. Sí, pillame la espalda, tonto. ¡No! Lo tenía ahí. Ahí estaba la victoria, ¿eh? ¡Buah! Y ahí también. ¿Qué haces? Te veía, te veía. ¡Uy, una polla! ¡No! ¿Qué haces, por favor, de esa calidad? Te dao, tío. ¡Toma! Por usar demasiado, ¿no? ¡Toma! ¡Toma! Gracias por ver el video.